Muy buenas, muy buenas, muy buenas amigos, amigas, que les gusta esta cuestión del trading, de sentir la adrenalina de invertir en la bolsa de valores. Bienvenidos a este podcast, a mi primer podcast, blog, relacionado con esta actividad tan interesante y tan adrenalínica que se conoce como trading. Mi nombre es Miguel y les cuento un poquito. Yo no soy un experto ni en economía ni en finanzas, soy una persona normal, común y corriente. Mi profesión es ser periodista y hace poco me encontré unas publicidades en Google que hablaban acerca de invertir en la bolsa con poco dinero. La verdad me llamó la atención, me puse a investigar y abrí una cuenta con mil pesos, una cuenta con mil pesos en un broker que se llama GBM aquí en México, mil pesos mexicanos, que realmente no es mucho. Y dije, ah, ¿por qué no hacer un experimento social en donde puedan comprobar qué tan cierto es esta teoría de que cualquier persona puede invertir en la bolsa de valores y ganar dinero? Realmente se me hizo interesante y por esa razón decidí abrir este blog, este podcast. Como pueden ver, les muestro aquí mi portafolio. Tengo ahorita 980 pesos, .84. Llevo un mes invirtiendo en la bolsa y ya tuve mis pérdidas, realmente ya perdí 20 pesos casi, 20 pesos mexicanos. Y como pueden ver aquí en numeritos rojos, ya tuve pérdidas de 417 pesos. Esto quiere decir que pues ya perdí bastante, pero también ya gané bastantito. Como les digo, no soy un experto, simplemente estoy invirtiendo conforme yo entiendo que se maneja la bolsa con respecto a las noticias y a la información que veo en las gráficas que te regala o que te presta esta plataforma de GBM. Después en otros videos se las enseñaré. Mientras les quiero enseñar mi portafolio, ahora sí que utilicé el consejo de tenerlo diversificado. Pero antes de enseñárselos, creo que es importante hablar de que en internet y en estas publicidades de trading siempre te hablan de que puedes hacerte rico y te prometen muchas cosas, de que puedes generar dinero fácil. Realmente lo que estoy viendo es que realmente me la paso mucho tiempo investigando. Digo, es mi profesión. Ser periodista me gusta leer mucho, investigo mucho en las noticias y no me cuesta mucho trabajo, pero a una persona que no está acostumbrado a leer tanto o ver las noticias, quizá y si puede hacer un error meterse a invertir. Digo, o tienes mucho conocimiento de economía y finanzas, o si no te gusta leer las noticias, creo que no sería tan buena idea, porque eso de analizar solamente los gráficos de cómo suben y la regla de las velas japonesas y tienen un montón de métodos, creo que no funcionan tan tan bien y por esa razón hay una advertencia mega importante que te hacen cuando te vas a inscribir en estos brokers y te vas a dedicar al trading, que el 75 hasta el 90% de las personas pierden todo su dinero. Realmente también eso se me hizo bastante intrigante, interesante y fuerte, porque cómo es que una persona pueda perder su dinero metiendo su dinero en acciones y creo que justamente es por esto que entran con la idea de volverse ricos y realmente no, haciendo trading no te vas a hacer rico, pero lo que sí es que quizá puedas generar más ganancias que teniendo el dinero solamente en el banco, eso quizá sí, pero hacerte rico realmente lo dudo, lo dudo, realmente lo dudo, ya lo estaremos comprobando con este experimento social. Bueno amigos, ahora sí les muestro mi portafolio, tengo un portafolio diversificado realmente, acaba de pasar justamente la crisis o está pasando la crisis de la pandemia, de la cuarentena y muchas empresas de transporte están a la baja, aquí la primera que tengo es una empresa de cruceros, es una empresa americana, a mí me costó su acción 355 y yo ya le perdí 85 pesos, ahorita está en 270, yo la compré porque según mi lógica todas estas empresas que se dedican al transporte, al turismo, ahorita no están generando tanto dinero, pero antes de que pasara, como pueden ver esta acción estaba en 900 pesos, llegó hasta los 1100 y creo que puede regresar, creo que puede regresar a esos precios, ya con que llegue a 750, yo ya le estaré ganando el doble de los 355 al que lo compré, quizá también me convendría ahorita comprar acciones porque están mucho más abajo, pero creo que todavía podrían bajar más, porque como pueden ver aquí en la gráfica, estuvieron hasta en 185, quizá ya llegando a los 200 sería una buena opción de comprar y se compensarían mis 355, ya será, ya estaremos viendo en otros blogs, en otros días, qué tal va esta acción. Tengo también de Volaris, una empresa mexicana de aviación, con esto de la cuarentena, bajó hasta 7, 10 pesos, ahorita está en 11, yo la compré en 12 más o menos por título y mi idea es de que va a subir hasta 18. Como les digo tengo un portafolio realmente diversificado, aquí tengo y las que creo que van a subir más rápido son las empresas de restaurantes, las que se dedican a los centros comerciales también, compré de Alcia, yo las compré en 2053, ya está subiendo un poquito, ya están en 2083, ya le estoy sacando 6 pesos, 0.87 centavos de ganancia, digo ya es ganancia, ya ve, ya no ver, ya ver números verdes y no rojos, ya es algo positivo, compré también de fibras, está subiendo un poquito, yo la compré en 514 y está en 510, como que se ha mantenido, pero si vemos la gráfica, llegó a estar hasta en 8.20, fibra HD hace poquito abrió un centro comercial que se llama antenas y por eso aquí pueden checar cómo subió su acción, miren, estaba de 7.25, llegó a estar hasta 8.15, un peso más, un peso es un peso, porque si tienes muchas acciones, por ejemplo unas 10 mil, ya serían 10 mil pesos que generaste de pura ganancia, ahora sí que mientras más acciones tengas, obviamente puedes ganar más, pero también puedes perder más, eso hay que tenerlo como muy presente, como les digo tengo un portafolio bastante diversificado, aquí tengo por ejemplo de bancos, compré en grupo Banorte y creo que a Banorte le va a ir muy bien después de esta cuarentena, porque desgraciadamente muchas personas pidieron dinero y los bancos cobran intereses por esos préstamos, realmente creo que a Banorte le va a ir bien o a todos los bancos después de esta cuarentena, obviamente si la gente paga, ahí también es una riesgue, yo la compré en 66 pesos y ahorita ya subió a 68, ya me estoy ganando 4.24 pesitos de ganancia, y por último, súper diversificado mi portafolio, compré acciones de TV Azteca, una televisora mexicana, que ahorita sus acciones están en 4.19, yo ya le estoy perdiendo un peso, las compré en 4.25, pero mi idea es de que el otro año se van a celebrar las Olimpiadas, creo yo que TV Azteca las va a transmitir, aparte de que volverán a retransmitir sus partidos de fútbol, y creo que ahí es donde va a subir un poquito, quizás si llega a un peso su acción, las voy a vender, pues ya estaremos viendo esto en futuros videos amigos, este es mi portafolio, este es mi primer video blog, y pues espero lograr el sueño que te prometen las publicidades de trading, de generar más ingresos que pérdidas, pero justamente de esto se trata este canal de YouTube, un canal tipo podcast, en donde les voy a compartir mi portafolio, mis especulaciones y los movimientos que hago día con día, quizás también del día o los días que no haga compras o ventas, estaría interesante analizar los mercados y ver que empresas o acciones conviene comprar o quizás vender, ya estaremos viendo, realmente está completa esta aplicación de GBM y sirve bastante para que ustedes vean cómo es esto de invertir en la bolsa y qué tan factible es hacer trading o no, bienvenidos a mi canal, se llama Así Hago Trading, mi nombre es Miguel y pues estamos viéndonos en futuros vlogs, de lunes a viernes, porque de lunes a viernes reviso mi cuenta, nos estamos viendo, hasta la próxima, chao.